Hola buenas a todos, vamos a continuar con Majora's Mask El último día Intenté hacer cosas del diario pero no fue todo lo bien Que debería, dejémoslo ahí Uh, tengo tres piezas de corazón Veamos el cuaderno de los Bomber, que yo pensaba que era diario de los Bomber Pero que más da Y tengo que empezar a añadir aquí a la gente Voy a, lo más probable Cotorrear, nada más que completamos lo del tío de los pollos Que nos da la máscara de conejo Y ahí Tengo que añadir a la gente hablando con ello Como hablé con la gente antes de tener el diario Tengo que volver a hablar con la gente como si no hubiera hecho nada Así que intentaré colinmear Lo máximo posible al principio para añadir a la gente al diario Y haremos un par de, unas cuantas misiones de diario Cuaderno ¿Qué más da? Háblame Pensaba que podía hablar con este Hay una misión con este pero sé que no puedo hablar con él todavía Pues nada, hasta luego Creo que este también es parte del diario Tendremos que ir por su voto ciento a la vez Al tío este inmigrante bajando a la casa que dice que es suya Pero bueno Lo que iba a decir Completar diario Un rato diario Luego iremos al segundo templo A ver si podemos hacer hoy el segundo templo Con un poco de suerte, sí Esto es una propiedad privada Esto ya lo has dicho mil veces Y por lo visto no hay cosa del diario contigo Vale, pues que te den Pensaba yo que sí Pero no estoy muy seguro Vale, ahora hay un problema Que soy pobre Necesito alguna forma de conseguir rupias Así que Haré Voy a Pillar un boleto de lotería No tengo dinero No puedo pillar un boleto de lotería Necesito diez rupias por lo menos Vamos a ver Ay Que bien controlo Esto Tú Que aún no he decidido que eres exactamente ¿Qué quieres? ¿Necesitas algo? Depositar No Spamear el botón demasiado No es bueno Bla 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 Dame Diez rupias Quiero comprar un boleto Que sé que no me va a tocar Pero los próximos días me tocará En teoría Si nada va mal Necesito diez rupias Solo diez Así Averiguaré Cuál es el número ganador Del primer día Y ya puedo venir aquí Tres veces Cada ciclo Para Para pillar 150 rupias Pues Quiero participar El once Estupendo Vale No voy a volver Volveré esta noche Pero no voy a adelantar el tiempo Voy a ir hablando con la gente Mientras pueda ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El tío del correo Ya lo tengo añadido al cuaderno No hace falta Los de la tienda de bombas No recuerdo Ah Bueno, sí Hay una cosa A ver Esperar Tengo que ir A la zona del norte El problema de la lotería es cada día Sé el número que sale el segundo día Sé el número que sale el tercer día Pero no sé el número que sale el primer día Por eso he comprado otro boleto así A lo random Aquí hay una figura sospechosa Más incluso que el propio Tingle Aunque bueno No estoy yo tan seguro Cámara Vamos a llevarnos bien No está aquí todavía Se ve que no ha llegado Aquí estaba el tío Este que estaba acosando a los niños Se suponía que debería estar ya Yo pensaba Se ve que aún no ha llegado Volver esta noche No recuerdo exactamente la hora En la que estaba Pero esta noche seguro que estaba ahí Que es la primera vez que vine aquí El primer día Pues nada Cosa que hacer esta noche Vale Voy a golismear En el resto de sitios Tengo que ir a hablar con el alcalde Y todo eso Hay un montón de movidas que hacer por aquí Voy a ver si puedo entrar No he visto qué hora es No he acelerado el tiempo Porque tengo que esperarme hasta las 9 Para entrar a la casa del alcalde ¿Vas a pasar la noche aquí? No, soy pobre Ah, espérate un momento Vale La posadera Ahora que lo pienso Sí tenía que haber dicho Que he podido pasar la noche aquí Bienvenido a la posada del puchero ¿Va a pasar aquí la noche? Porque a soledad le he preguntado lo mismo antes Mi madre está diciendo siempre que recuerde Las caras de los clientes Pero suelo olvidarme de ellas Ah, ya no me vas a dejar Preguntártelo otra vez La he cagado Tenía rupias gratis Si hubiera dicho que sí Gilipollas Para una vez que llego aquí temprano La abuela me parece que no es parte del diario Voy a pasar de ella Eso sirve para adelantar el tiempo Y aquí Bueno, hay un bicho que podría coger Pero no lo voy a hacer ahora mismo Y aquí nada más Voy a ir a la parte de arriba Tenía que haberle dicho que sí Me cago en la hostia Vamos a golismear todo el hotel Vale, vamos a golismear todo el hotel Que no sea aquí ¿La abuela es para una pieza de corazón también? Ah, bueno, tú ¡Eh! Tú es una de las bailarinas nocturnas estas Ah, bueno, no funcionará No es muy básico Está pensando bien Las hermanas Rosa También podría haber hablado con ellas por la noche No recordaba que estaban por aquí Deambulando En el Sí, esta no es mi habitación Estaban deambulando aquí en el hotel La verdad Aquí está la otra tonta Ah, mira, también está También estás tú Buenas Eh... Ya he hecho tu misión Así que te vayan dando Creo que no hay nada más que mirar por aquí Es curioso que están en el hotel Precisamente de día Y luego de noche salen por ahí a las calles A armar el... A hacer el caos A ver, ¿qué hora es? Las nueve Perfecto Si seguimos aquí a Luigi Que es curioso que hay tres Luigis en este juego Porque está este Que es el... Bueno, ahora veremos lo que tiene Y los hermanos ¿Cómo se llamen? Con los que hablé Para nada Pero con los que hablé Tienen la misma puta jeta Vale Ya está abierto esto Era a las 10 de la mañana Bueno, pues A las 10 Vamos para adentro Buenas Bienvenido ¿Vienes a tratar algún asunto? La habitación de la izquierda Es la habitación del alcalde Parece como si tuvieran algún tipo de Reunión Creo La habitación de la derecha Es el salón Así como la oficina de Madame Aroma Madame Aroma se enfadará Si entra en su oficina Sin tener una visita concertada Vale A ver Creo que esto ya podía verlo Sí Está recién abierto Pero ya está aquí la gente O sea, acaban de abrir a las 10 Si hubiera intentado entrar Antes me hubieran dicho Hasta las 10 no abre Y aquí está ya esto Llenismo gente Vamos a ver al alcalde Que su elección en secretaria No me puedo quejar La mayoría del pueblo Ya se ha refugiado Sin esperar a las órdenes del alcalde Los únicos que quedan Son los funcionarios Y los miembros del comité Señor alcalde Y miembros del comité del carnal Por favor Ordenen a los que queden Que evacúen la ciudad Gente que por lo visto Por lo menos Esto tal vez Si lo hubiera hecho al principio La serie hubiera Tenido más sentido Pues sí La gente está intentando Evacuar la ciudad Lo que pasa es que Aquí pasan de todo El alcalde es un pintamonas Que no tiene personalidad Lo cual es raro Usualmente los alcaldes Suelen ser los más espabilados De toda la puta ciudad A ver lo que se pueden llevar Pero bueno Cobardes ¿De verdad creéis que la luna caerá? El pánico de los confusos ciudadanos Será simplemente Una ridícula teoría Sin fundamento La luna Solo tienes que mirar por la ventana Tío Es de día No se debería ver la luna Los soldados no pueden impedir el pánico Pero el verdadero peligro Está fuera de los muros de la ciudad ¿Quieres respuestas? La respuesta es que el carnaval No debe ser cancelado No es correcto señor alcalde Ah Bueno ¿Estás hablando en serio? Muto Parece que no has visto Ese pedazo de roca gigante Que está sobre nosotros ¿Veis? Universos paralelos Los soldados de la ciudad Piensan No tiene sentido En esta época del año ¿Cuántos Cuando esto está lleno Perdón En esta época del año Esto está lleno de judistas ¿Cómo crees que la ciudad está vacía? Evidentemente Tu trabajo es asegurar Que el carnaval funcione Pero solo si hay gente No mezclas a los vendedores Y a los soldados en esto Bonitas orejas de conejo Que se han metido en el plano Si los soldados quieran oír Pues que hoy ambicen Los hombres del consejo Seguirán la tradición Este carnaval Se ha sido un éxito Nunca había oído Que un ejército de defensa Abandonara a su ciudad ¿Veis? Por lo que Seguir ciegamente Las tradiciones Es malo ¿Veis? No Joder Ah, es que es tradición Da igual Madame Seguramente diría lo mismo ¿No? Alcalde de Otur No metas a mi esposa en esto El alcalde de Otur Ha sido añadido a tu cuaderno Esta gente no Pasamos de ellos Creo que no hay que hacer nada con ellos Estos siguen A su rollo Te hemos referido a todos Durante el carnaval Por eso La diplomacia no funciona De vez en cuando Hace falta un líder Que con mano de hierro Dirija a los ciudadanos Solo digo Que a veces No está tan mal ¿Cómo te va preciosa? ¿Te gustan mis orejas de conejo? ¿Mis instrucciones? ¿Quieres escucharlas de nuevo? Bien La habitación de la izquierda Es la oficina del alcalde Y la habitación de la derecha Es la de Madame Aroma Y esas cosas Me gusta tu ritmo de caminar Adelante A por ellos Lo puedo pasar yo también No tengo invitación ni nada Pero para adelante Buenos días Oh Dios Nunca me había fijado Que el Zora este Tiene un sombrerico Mola un montón Encantado caballero Señor Puede No quiero atacarle Es diferente Link Pero pon A un lado Tus diferencias Habla Comunícate No uses la violencia Para todo Eso es Están húmedas Están húmedas tus aletas Últimamente Esto es el saludo habitual Entre los Zora Yo no soy un Zora Oh perdóname Soy Toto Representante de la banda De los Indiegogos Es curioso que luego hay una página Para hacer Para financiación en grupo Que se llama Indiegogo Pero vale No me quedan tarjetas de visita Así que tendrá que bastar el saludo Zora Los Indiegogos Son el popular club en el que estamos Tan orgullosos Los Zora Han sacado bastantes canciones Uno de sus mayores éxitos Es la balada del pez volador Balados de Winfist Madre mía Lo tienen ahí en inglés Y todo Son una banda internacional Interracion Interracion Internacional Esto es Van a llegar alto ¿Cuál es esa canción verdad? Uh no ¿De veras? ¿Una canción tan famosa? Hubieras podido escucharla en el espectáculo Si no hubiera sido cancelado Que vergüenza Tal vez nos hemos adelantado un poco a esto Porque aún no sabíamos que había sido cancelado Si hubiéramos hablado con Madame Aroma Aquí una señora No Una señora con clase No el del bigote Esta señora con clase Bueno con clase Más ortera que la hostia Es lo que quería decir Pero estaba utilizando el lenguaje Bonico Ah Maldito Luigi Nunca recuerdo como poner la voz de Luigi Madame Aroma Ah no Espérate Madame Aroma Soy Gorman Ha pasado tiempo desde Gracias por dejarnos actuar este año En el carnaval del tiempo Oh querido Gorman Hay un problema ¿Qué quiere decir? La actuación inicial que te había pedido Ah si Ha sido cancelada Hace nada ¿Qué? Déjame explicártelo Oh perdóname Estaba trabajando en el espectáculo de este año O ese era el plan Soy Toto Representante de la banda Zora Los Indiegogos Me va a repetir lo mismo Ah no Ha llegado esta mañana En realidad Ha habido un accidente inusual En la gran bahía Y debido a este inusual accidente Lulu La diva de los Indiegogos Ha perdido la voz Estos son cosas que luego haremos Todas estas cosas Vamos a solucionar en la vida A todo el pueblo ¿Por qué? Luis Ah que más da ¿Por qué? Nadie sabe por qué Lo trajo llevaría mucho tiempo Así que se los ahorraré A cualquier precio Debo cancelar nuestra actuación Del carnaval del tiempo este año Ya veo Entonces Esto quiere decir que el trabajo De la compañía Gorman Un momento Gorman ¿Es uno de los hermanos? No Los hermanos no son Gorman ¿Cómo se llamaban los hermanos? Son los dos hermanos Son los dos Gorman ¿Qué está ocurriendo? Se acabó Pero eso es Eso es todo Gorman Siempre puede ser otro año Estoy ocupada con otras cosas ¿Sabéis que se está cayendo La luna? ¿No? Madame Aroma La mujer del alcalde Esta mu... O sea Le ha convencido al alcalde Seguro que se está gastando El dinero del alcalde Es la típica mujer manipuladora Que se ha fijado Que ha visto que el alcalde Era un Pamplinas Y le está sacando los cuartos Tiene toda la pinta Vamos Porque ni oficio ni beneficio ¿Eh? Bueno Yo a lo mío Son tres hermanos Son tres Gorman Anda pijo Yo pensaba que eran dos Y este era otro Pero que por casualidad Tenía la misma cara Y aquí hay otra sala Donde no pasa absolutamente nada Anda Ostias ¿No recordaba yo esto? ¿Puedo mirar el diario? Ostia Golismear Diario de Cafe ¿Esto no recordaba La verdad que estaba aquí? La boda se aceleraba pronto Puede ser algo precipitada Pero ya terminé Mi careta de bodas Esto es otra sumisión ¿Habrá acabado la suya Anju? Oh mierda Esto es Anju Spoiler pequeñico El tío de la máscara amarilla Que hemos visto antes Al principio del todo Ese es Anju Y si ha acabado su máscara Perdón Al revés Anju es la otra El de la máscara Es el del diario Es Cafe Como se llame Ella suele hacer las cosas En el último minuto Así que creo que no Hay una reunión de amigos Esta noche en el Bar Lácteo Esta noche Mi padre es mostrar mi máscara de bodas Y hablar de mi corazoncito Lo mejor que pueda Bien Esta noche sabemos que tenemos que ir Al Bar Lácteo No nos dejan pasar No me parece Bueno si nos dejan pasar No nos dejan hacer nada allí Porque no tenemos Hay que tener una especie de pase o algo Y siempre me asapaño Per ir detrás de este pavo Déjame abrir la puerta Ahí Es para atarrate más Vale He añadido gente al diario Creo que no puedo hacer sus misiones todavía Pero bueno Ya vuelvo ¿Vuelve a hablar? ¿Con quién? Con la mujer del alcalde Te da una ¿Ya? Anda Voy a volver a hablar Hasta luego Joder que viene Dentro de las puertas No recordaba La verdad es que no estaba pensando En hacer esta misión todavía Pero bueno Si me das la máscara ya Eso que adelantamos Madame Aroma Oh querido Estás en un viaje de estudio ¿O eres el experto Busca personas que había contratado? Sí Sí, sí Tienes la cara de un profesional Tú estás viendo que llevo Una capucha de conejo ¿Verdad? Las características De la persona que quiero que encuentres Sí, sí Las conozco La persona que quiero que localices Es mi hijo Café ¿Le conoces? ¿No? De su diario ¿No? ¿De verdad? Desapareció hace un mes Es terrible Estoy muy preocupada No puedo comer Y he perdido 5 kilos No sé si es tan malo Eso Pero No tienes nada, ¿verdad? Oh querido ¿Lo buscarás? Claro que sí, hombre Si estamos para servir Oh, por supuesto Eres un experto Bien, cuento contigo ¡Ajá! Vale Esta es la auténtica cara de Café Sin la máscara Amarilla esa Bueno Ponte esta careta Para preguntar Ponte esta careta Para preguntar Acerca del desaparecido Café No voy a hacer esta misión todavía Pero Pero bueno Si me pongo la máscara La gente dirá Ah, sí He visto a ese tío O no No me suena de nada Básicamente No se preocupe señora Soy todo un sabueso Estoy siguiendo el rastro No Tal vez No No sería bueno Olisquear ahí Link Solo como 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 para que lo sepas Para el futuro No te irá bien Si haces esas cosas Bueno A ver A ver A ver Necesito rupias Y Creo que me lo estaban Spoileando en el chat Pero Si Hay un camino de rupias Que puedo hacer Ya mismo Notamental No así Tengo que Si me pongo la máscara Llego Esto no sé si lo mostré ya Pero este tío luego Se va a emborrachar al bar Este es el bar Lacteo famoso Y No sé yo que tipo de leche Venderán Pero Es solo para adultos Así que Ahí queda eso Si me pongo la máscara Del De la Bueno Las ¿Cómo se llama en realidad? Porque no es máscara Es una gorra O una especie de gorra De conejo No tengo ni idea Salto más lejos Lo cual es útil Uff A la par que Arriesgado A veces Bien Vamos a atravesar esa diana No veo por qué no Y aquí a la vuelta De la esquina Tenemos Rupes Rupias 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 Estupendo Bien Eso es bueno Ya he conseguido más que con la puta lotería En los otros dos días Que ha sido cero Más bien ha sido menos veinte Pero bueno Ahora Más cosas Dentro del pueblo Creo que no puedo añadir a más gente al diario Pero voy a colismear A ver bueno Si puedo hacer una cosa Pero no la voy a hacer Esto es galería de tiro No voy a hacer la galería de tiro Ni de coña Ahora mismo Porque La puntería la tengo regular No recuerdo si era La verdad no recuerdo si era Esta O esta otra Vamos a entrar Por lo menos voy a entrar para mostrarlo Pero Si Esta es la galería de tiro No lo pienso hacer Es Básicamente imposible Vamos O sea Es una de las cosas Que la gente recuerda De que es súper chungo De cojones Y ahora mismo No lo voy a hacer Voy a centrarme En añadir gente Al diario Ah Estos son minijuegos También Hasta luego Los dos amantes Creo que tampoco tenían nada Pero bueno Como tendré que venir aquí En otro momento Voy a entrar al bar lácteo Del que estábamos hablando antes Con la capucha de conejo Seguro que me da La clase que necesito Me da el estatus Social adecuado Para que me dejen beber Aquí como los adultos Buenos días El bar abre por la noche señor Y es solo para socios No se admiten personas Que no tengan una prueba De ser socios La máscara de conejo no Bien Estoy preparando las cosas Así que mientras No se ponga en medio Mientras esté limpio Puede quedarse Qué clase tienes Me gusta tu smoking Pero sí Los pantalones de vaca Le bajan ahí Unos cuantos puntos De estilo Pero Sigue trabajando No quiero interrumpir El Gorman Está emborrachándose Como un campeón Bueno No está emborrachándose Porque no está abierto todavía Pero como si lo estuviera ¿Te estás mirando? Parece que tu espectáculo Ha sido cancelado No tienes que quedarte aquí El espectáculo Creo que era aquí Entonces He venido a beber Soy un cliente Bien cliente El bar abre las 10 de la noche Por favor espera hasta entonces Y aparte de eso Este bar solo es para socios No podrán pasar Aquellos que no tengan una prueba De ser miembros Bien Entonces no necesito leche Solo quiero sentarme a pensar un rato Indica un sitio para hacerlo Vale Sé mi invitado Bien No ha pasado absolutamente nada nuevo No he añadido a ninguno de los dos al diario Porque al Gorman ya lo tenía añadido Pensaba que al de la Pensaba que al Que al dueño del restaurante Del bar De Taberna Lo que sea El bar lácteo Le podía añadir Pero se ve que no Y aquí a los dos juglares Estos Magníficos y fantásticos Ni siquiera Pienso Me vais a repetir lo mismo Que me habéis repetido Las dos otras veces O sea que nada Decidme si no os puedo añadir al diario Pues que os den Ahora creo que en la ciudad Ya tengo que hacer No, espérate un momento Son las dos Del mediodía En termina Voy a ver si puedo Si ha venido ya El hombre misterioso Y si no Lo hago de noche Y hago las cosas que tengo que hacer por la noche Que son varias Estás aquí Hombre misterioso No estás aquí Estarás aquí Hombre misterioso Adelantemos el tiempo Mediodía ¡Bam! Hagámoslo de noche En cuanto salga esto ¡Ahora! ¡Ajo! ¡Hola! Hombre misterioso Bueno, misterioso No estoy haciendo nada Sospechoso De verdad ¿No te añado al cuaderno? ¿No le añado al cuaderno? No No te No te tendré ya en el cuaderno Que ya verás Como va a ser lo más probable Memoria la mía Vamos a ver Vamos a No, no está ¿Dónde está? No, sí, sí Es Gorman Y estos son los hermanos Gorman Sí que son tres Nunca me había fijado que eran tres Pensaba que no tenían relación ninguna Nunca me había fijado en el apellido de los Gorman Vale, pues nada Tendremos que No era este el que Sé que tengo que venir aquí a medianoche Me estoy adelantando a los acontecimientos No debería saber esto Pero sé que la misión de este tío estaba a medianoche Pero es que no es él No es él el que me da la misión En realidad es Ah, el hada todavía está ahí Tengo que ir a la parte Este De la ciudad Para hacer lo que me falta Voy para allá Ya, es lo que quería decir No quería expulsar tampoco Bueno La misión de ese tío No es la misión de ese tío Es la misión de la vieja La vieja Es la de la tienda de bombas El problema es que como es de noche Me parece que no estará en la tienda ahora mismo En la tienda de bombas estaba el tío este Con los tatuajes Super guays Y una vieja La vieja era con la que tenía que hablar No con el puto ladrón Quiero decir ladrón Quiero decir Tío A cosa niños La vieja definitivamente no está Compré la bolsa de bombas ¿Verdad? Por lo menos eso me lo llevé puesto Sí Tengo bombas Entonces aquí no tengo nada que hacer Porque la vieja Hasta mañana no estará Vendré Aunque lo haré de improviso Vendré a las 12 de la noche para acá Fin de la historia Voy a mirar las otras tiendas No sé si me falta nada más por hacer aquí La tienda de antigüedades Por esto Una cosa que no mostré Porque viajé en el tiempo Que es más fácil Y barato Y sencillo Y para toda la familia Si pierdes la espada Te la vuelven a vender aquí Pero claro Tienes que pagar dinero Lo cual no es óptimo Ah Y tú Tú También estás aquí Es el mismo Muñeco de paja Estos espantapájaros Que está en Que está en el En el otro sitio Donde ya lo vimos Le podía enseñar He sacado la carina Aunque no se vea Oh nene Eso que tienes ahí Es muy bonito Déjame escuchar una canción Que hayas escrito Ah sí Es verdad Como en el juego anterior Te inventas una canción Y puedes invocarlo Pues como siempre Estupenda la canción Le ha encantado Uh oh sí Bonita canción nene De todos modos Conozco una misteriosa canción Que permita melpurar El transcurso del tiempo No sé No sé por qué Me dices esto Porque Ya me lo has dicho Aunque bueno Imagino que no te acordarás Es una realidad alternativa A esta Pero ya me la ha enseñado Zelda en el pasado No hace falta que me recuerdes Que la canción del tiempo Hace viajar en el tiempo Ya lo he usado varias veces Bueno Por lo menos Ya lo he Ya se lo enseñé Ya le he enseñado la canción Tú no Tú quieres mi dinero Y no sé si me apetece dártelo Un momento Es de noche Vamos a apuntar Cuál es la lotería del día de hoy Que va a ser importante Buenas Vamos a anunciar los números ganadores Su apuesta es 0-1-1 No tienes muchas esperanzas Ya lo sé 5-7-6 Paramos el tiempo Mágicamente Y apuntamos en el blog de notas 5-7-6 Estupendo Ahora conozco los tres números ganadores Ahora puedo poner mal Tres números ganadores distintos Uy, perdonad Tú, quita Chat No me la líes parda Vale, ya está Qué lástima Muy mal Si quieres comprar un boleto Podrás hacerlo mañana por la mañana Si es el punto Vuelva cuando quiera No, voy a Bueno, sí voy a volver Porque son rupeas gratis Pero si no La de los espantapájaros No, el espantapájaros Te explica dos canciones En realidad La de hacer que el tiempo vaya más lento Y Y la de adelantar mediodía en el tiempo Te dice las dos Dice que si tocas dos veces la misma nota Oye, tú no te has dado cuenta Que llevo la espada Mangurrián Todavía me estáis bloqueando el paso De verdad Qué gente Ah, bueno Voy a entrar a la última tienda Que es la de pociones Que por lo visto No, esta es la de curiosidades ¿Tú cuál eres entonces? Puesto de intercambio Vale, no Esta es la que he entrado Sí Y la de pociones Habrá las diez de la noche Pues nada No recuerdo que había La de curiosidades Ahora que lo pienso Eh, qué más Qué más hacer en el tiempo En el En la ciudad Creo que nada más Ya he hecho todo lo que tenía que hacer Con los obreros No sé si puedo hablar No No me decían nada especial Aprendí No te quedes miedo Hace todo el rato Sí, sí, sí Estos no me dicen nada De nada No hables con el mismo No me dicen nada De nada He hecho todo lo que tenía que hacer Aquí Por ahora Tengo Puedo Tengo que matar un par de horas Voy a El cartero Ya lo tengo añadido Para ahora Los estoy añadiendo Sus misiones las haré Cuando pueda Voy a hacer la prueba De los De los dos tíos estés Darling y Honey Parece que tenemos Visita a Honey ¿Será un cliente Darling? ¿O quieres jugar En inglés? Vuestros nombres Serían mucho más Melosos todavía Pero ya bastante Tenéis con lo vuestro La garcía Wound to Abre hasta esta noche ¿Verdad Darling? Una partida Son 10 rupias Vamos a gastarnos Los cuartos Porque sí Alcaza cada blanco Con un bonchu Que como todos Bueno, bombuchu En este juego Pero como todos sabemos Se manejan tan bien Los bonchus Y son de fiar En el tiempo que tardemos En bailar una canción Por si te caes De esta plataforma Se acabó el juego ¿No es así, Darling? ¿Os preparado? Que empiece la música A bailar Claro que sí Vamos a usar lo vuestro Tira Ah, tengo bonchus infinitos ¿Se sueltan con A? Bien Empezamos bien No sabiendo los controles Esto es al azar O sea, esto es totalmente Si tienes folla Bien Si no Te jodes Porque los bonchus Hacen lo que les apetece He dado a uno A uno Y nada más que a uno Bombardeo de profundidad Venga No Spames tanto Que la lío Link No te caigas En la plataforma Que se acaba el juego No hay forma De que vaya De hacer esta movida Ni en un millón de años Además Esto Yo voy a tirar al azar Como a donde les apetece Ahí va Fracaso Absoluto Pasan amantes No bailas mucho tiempo juntos Se acabó Honey Por un momento Fue como un sueño Darling Es hora de que nos quedemos Solos Lo siento Pero tienes que irte Madre de Dios Claro que sí Aquí en el comercio ¿Por qué no? Cualquiera podría entrar Por la puerta Vale Ya he perdido Un poco de tiempo Son las 10 Por lo menos puedo ir A visitar la otra tienda Lo cual por aquí No voy a llegar Hice la misión De la careta de pájaros Pero no lo tengo en el cuaderno Sí que lo tengo en el cuaderno Yo creo La careta de... Sí, sí, sí Sí que lo tengo en el cuaderno Es el tío de los cucos En el rancho Romani Seguro además Eso lo tengo